El coordinador de la Comunidad Reivindicativa Caribe y dirigente comunitario del municipio de Las Guéranas, José del Carmen Suero, dijo no participará en el movimiento vulgario convocado para los días 12 y 13 de este mes en esta ciudad. Mira, la lucha del pueblo hay que apoyarla. Ahora, Comunidad Reivindicativa Caribe no va a participar porque realmente no se nos ha invitado y por tanto no nos hemos reunido a no haberse nos invitado para definir esa participación. No vamos a participar. Además, consideró que existen diferencias entre los miembros del movimiento popular en San Francisco de Macorís. Es indiscutible que en San Francisco de Macorís hay diferencias. Esas diferencias tienen sus motivaciones, pero que las organizaciones populares cuando hemos querido no hemos juntado. Y yo espero que pronto nos juntemos todas. Consideró además sobre el caso de corrupción en el ayuntamiento de este municipio que ha salido a relucir tras el audio donde se escucha a un regidor pidiendo dinero a cambio de la aprobación de un proyecto habitacional que todos los funcionarios deben ser investigados y en caso de ser necesario, juzgados y retirados de sus funciones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.